Y como le hemos informado oportunamente, ya retiraron las bolsas de plástico de los comercios, particularmente las tiendas de autoservicio, pero los comercios en general, por ley, ya no pueden utilizar las bolsas de plástico. Ahora, ¿cuáles son las alternativas para los compradores? En los últimos días aumentó la demanda de redes para cargar el mandado en el mercado Juárez de Monterrey. Los precios de estas bolsas tradicionales van desde los 8 pesos hasta los 90, dependiendo del tamaño. Los locatarios se han tenido que preparar con más producto para satisfacer la necesidad que ahora ha provocado la prohibición de las bolsas de plástico en las tiendas. Sí, fíjate que se incrementó mucho la venta debido a la nueva reforma que sacaron. Todos nos pusimos las pilas y mucha gente anda buscando ya lo que es la red porque sabe que no le van a dar red en los supermercados, entonces ya viene a buscarla para poder complementar y llevarse su mandado. Estas bolsas son resistentes y ofrecen una opción para quienes buscan llevar a casa las mercancías. Son de plástico y vienen reforzadas, ribeteadas le llaman. Oiga, la gente de todo tipo ha venido. De todo tipo, desde el menudeo hasta el mayoreo. Así que, ¿ustedes compraron más? Pues sí, nos preparamos, se anda escasa la red debido a que todo el mundo, los que no vendían ahora quieren vender, los que sí vendemos y que ya tenemos tiempo, pues nos preparamos con más, pero ya todo el mundo anda preparándose para esta necesidad que forzosamente se ve, ¿verdad? Estas serán las bolsas tradicionales por excelencia a la hora de ir por el mandado, las mismas que reviven ante esta nueva medida. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Pues vamos con las voces más importantes que son las de todos ustedes, las de todos los ciudadanos que acuden a realizar sus compras, que ya no tienen bolsas de plástico y que ahora están utilizando algunas otras opciones. Está muy mal porque, pues como quiera, de todos modos va a haber basura. La basura nunca se va a acabar. Nosotros somos los que debemos de echarle a la basura donde debe de ser, pero pues nunca lo hacemos. Todo el tiempo agarramos la bolsa y le damos vuelo. Entonces, pues de nada sirve que no nos lo den y lo que va a batallar uno para traer el morralito, para traer esto, ¿verdad? Pues muy mal, porque uno tiene que andar comprando las bolsitas de 10 pesos. Eso está muy mal. Yo lo veo muy mal, pero pues tenemos que comprar. Pues si es para el bien de la naturaleza, está bien, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener nuestras bolsas otras. Lo que pasa que se parece a costumbre, pero más antes era lo que se usaban, las redes. ¿Ya se compró usted su red? Ya la tengo. Inclusive aquí traigo una, por si la necesito. ¿Ya la trae ahí? A ver, muéstrenmela. Esta me la, mira, a ver si aguanta el peso. Creo que nomás hasta que se termina es que tienen ahí. Sí, ya no va a haber. Oiga, ¿y usted ya se compró un arredo o algo? Sí. Sí, nomás que ahorita, pues, como venía a cobrar la pensión, no, 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 no. Y ahorita no hay vuelta. ¿Usted cómo ve? ¿Está bien o no? Pues, sí, está bien, porque mucho, mucho mugrero y luego. Nosotros que compramos no la reciclamos ni la juntamos, nomás así se va. Y los que venden, pues, también se rompen y también no la van, bueno. Así que falta mucho por hacer por nosotros. Ya no van a dar, por eso ya andamos cargando la redecita. A ver, muéstrame esta que trae usted. Oye, ¿sí aguanta, señora? Pues, yo digo que sí. ¿Y ahora ya la carga para ti? Sí, donde quiera que vayamos a comprar, a la tienda también, porque ya no van a dar bolsas. ¿Y no las cosas en la mano? Sí, nos dan en la mano las cosas. ¿Y le ha pasado? Sí, sí me ha pasado, que siempre nos la dan en la mano.